Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. En cuanto a lo que tiene que ver con Israel, se informó que el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, de apellido Kats, ha enviado decenas de comunicados a sus aliados de que impongan y expandan sanciones en contra de Irán, que incluyan medidas que afecten el programa de cohetes y misiles de Irán. Por otro lado, el Pentágono de los Estados Unidos indicó que le corresponde a Israel determinar si van a efectuar un ataque vengativo en contra de Irán. Lo que sabemos es que el Comité de Guerra de Israel se está reuniendo prácticamente todos los días para discutir cuándo, dónde y cómo se van a realizar los ataques contra Irán. Y lo otro que sabemos es que Irán está relocalizando sus fuerzas armadas y sus activos de guerra para enfrentarse a un contraataque por parte de Israel. Además, el gobierno de Irán amenazó a Israel diciendo de que si Israel se atreve a atacar a Irán, que ellos conducirán un ataque 10 veces más letal y destructivo contra Israel. El representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea indicó que están estudiando qué sanciones se pueden implementar contra Irán. Por otro lado, se menciona de que cualquier sanción que tome Estados Unidos no va a ser uno contundente, ya que número uno, Estados Unidos en estos momentos no quiere aumentar posibles tensiones con China. Por ende, las sanciones no van a estar dirigidas a la exportación de petróleo de Irán. Número dos, que no quiere tomar sanciones que aumenten el costo del combustible. Y número tres, basado en el punto número dos, no quiere afectar las elecciones o la reelección del presidente Biden a la presidencia, ya que un aumento en el combustible afectaría la reelección de este presidente. Mientras tanto, en el Golfo Pérsico hay una preocupación de que Irán continúe abordando y secuestrando navíos que de alguna manera estén relacionados con Israel. Israel aparentemente no es inmune a la politiquería que está sucediendo en estos momentos en el Congreso de los Estados Unidos, donde congresistas de extrema derecha, que no quieren aprobar nada que tenga el visto bueno de los demócratas, están tratando de torpedear la aprobación de cualquier ayuda dirigida a Israel y a Ucrania, donde, como ustedes saben, el señor Johnson Johnson prometió que durante esta semana se iba a llevar a votación un proyecto para aprobar ayudas para Ucrania, para Israel y para la situación en la frontera de los Estados Unidos, donde aparentemente estos congresistas derechistas se unen a Mayor y Taylor Greene en bloquear ayudas, aunque sean para Israel. Recordemos que Marjorie Taylor Greene en enero del año 2021 acusó a los judíos de estar disparando rayos láser disparados desde el espacio para causar los enormes incendios que se suscitaron en California y en otros estados. Esto nos deja ver claramente cuál es su opinión sobre Israel. Recordemos también que ella amenazó de presentar una moción para remover al señor Johnson como presidente de la Cámara de Representantes, si se atreve a presentar un proyecto de ayuda para Ucrania, para Israel y para la frontera de los Estados Unidos. Con respecto a heridos o fallecidos durante el masivo ataque de Irán contra Israel, donde hay visuales que muestran claramente que zonas civiles fueron impactadas. Lo único que he podido leer a este respecto es que cuatro soldados resultaron heridos en un ataque por parte de Hezbollah en el norte de Israel. Aunque se reporta que las ayudas humanitarias se han incrementado, por otro lado, hay reportes de que las Fuerzas Armadas de Israel continúan bombardeando y disparando contra civiles palestinos en la Franja de Gaza, donde además turbas de colonos continúan efectuando actos violentos contra los palestinos en Cisordania. Se informó de que más de 2.000 camiones con ayuda humanitaria y artículos de primera necesidad han podido entrar a la Franja de Gaza. En fin, el mundo está en compás de espera esperando el contraataque de Israel, donde muchos están con los dedos cruzados para que dicho ataque no se realice. Y se disipe la posibilidad de una escalada a una guerra mayor que es la zona del Medio Oriente, donde además también estamos a la expectativa que se realice el asalto a la ciudad de Rafah, que a su vez podría generar una condena tan grande de varios países musulmanes que surja una escalada bélica contra Israel. Por lo pronto lo que sabemos es que la Marina de Guerra de los Estados Unidos está localizando sus navíos para enfrentarse contra un ataque vengativo en el caso de que Israel proceda con su contraataque contra Irán. Hablemos ahora de Ucrania, que ha dejado de ser el interés principal de los medios noticiosos. Podemos ver que la aprobación de las ayudas para su conflicto contra Rusia tiene en estos momentos prácticamente cero de probabilidad de ser aprobado en la Cámara de Representantes. Hablando un poco sobre el complejo nuclear de Zaporizhia, los recientes ataques por drones, que hasta ahora entiendo que no han sido identificados, contra el complejo nuclear de Zaporizhia, ha levantado grandes preocupaciones en Europa, donde la gente recuerda el incidente de Chernobyl del año 1986, donde cito y traduzco, la nube radioactiva del desastre de Chernobyl del año 1986 se extendió por Europa y hasta Canadá. La nube contaminó 150.000 kilómetros cuadrados de tierra en Bielorrusia, en Rusia y en Ucrania, y se extendió 500 kilómetros al norte del sitio de la planta. Los materiales radioactivos se esparcieron por el sureste de Europa y contaminaron más de 77.000 millas cuadradas de tierra. Cierro la cita. Los gobiernos de Europa están tratando de traer tranquilidad a su población, diciendo que un desastre como el de Chernobyl no se va a repetir debido a que el reactor o los reactores de Zaporizhia son muy diferentes al de Chernobyl, brindando muchas medidas de seguridad adicionales. Y además, no son reactores que utilizan toneladas de grafito para controlar el proceso nuclear, como lo hacía el reactor de Chernobyl. O sea, que están diciéndole a la población de que a diferencia de Chernobyl, en el caso de una catástrofe en Zaporizhia, si ocurre una fusión del núcleo, conocido también como un meltdown, la cantidad de material radioactivo liberado a la atmósfera sería mucho menor. También le indicaron a la población, mediante diferentes artículos que han sido publicados por los medios noticiosos, que los reactores tipo PWR, como los que tiene la planta nuclear de Zaporizhia, siempre se construyen dentro de una enorme cúpula de hormigón y acero, diseñada para contener una explosión de vapor y frenar cualquier fuga de isótopos radioactivos al medio ambiente. Además, le recordaron a la población europea que los reactores del complejo nuclear de Zaporizhia no están en funcionamiento, están en un estado de invernación que reduce grandemente la posibilidad de un desastre radiológico. También le indicaron a los europeos de que a través de los 27 países miembros de la Unión Europea hay 150 reactores operacionales y que después del incidente en la planta nuclear de Fukushima en Japón en el año 2011, han aumentado la capacidad para responder a cualquier emergencia radiológica que suceda en esos reactores nucleares. Pese a toda esta verborrea para que los europeos se sientan seguros, como quiera admiten que en el peor de los escenarios, toda persona a una distancia de 25 kilómetros de una instalación nuclear debe correr a protegerse dentro de su hogar, que debe ser suficiente protección donde no es necesario meterse en su búnker personal, donde además le indicaron a los ciudadanos que deben tener tabletas de yodo para bloquear que la glándula tiroides absorba radioactividad para prevenir cáncer en esa glándula, que es el órgano de nuestro cuerpo más susceptible a daños por radiación. En resumen, le indicaron a los europeos que no están en peligro, pero que deben estar preparados. En otros asuntos relacionados con Ucrania, se informó de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están dispuestas a continuar sus ataques contra refinerías de Rusia, donde como sabemos, Estados Unidos se opone a estos ataques, ya que pueden causar un sentimiento de no aprobación por parte de los ciudadanos del occidente, cuando vean que la gasolina que le tienen que echar a sus vehículos sube de precio y que las facturas de luz aumenten debido al alza en el costo del combustible. La posición de Ucrania es que estos ataques a las refinerías son esenciales, ya que disminuyen la capacidad para batallar de Rusia al no poder suplirle combustible a su maquinaria de guerra en Ucrania. Además, como dije anteriormente, una subida de combustible para el ciudadano de los Estados Unidos son votos para los republicanos, donde un gobierno republicano garantiza un total detente en las ayudas que podría recibir Ucrania. O sea, que estos ataques a las refinerías en Rusia tienen el potencial de virarle la tortilla a Ucrania cuando ganen los republicanos en las próximas elecciones y se cancelen todas las ayudas. El presidente de Ucrania en un discurso a su nación indicó de que los servicios de inteligencia del país apuntan a que Rusia va a intensificar sus ataques contra las ciudades ucranianas y que va a incrementar sus acciones ofensivas en el frente de batalla en un futuro próximo. También informó de que Rusia está tratando de aprovechar su superioridad en el número de soldados, en la cantidad de municiones y sistemas de artillería que tienen a su disposición para seguir avanzando en el frente de batalla en el este del país. Yo supongo que eventualmente el presidente va a tener que bajar la edad del servicio compulsorio a la edad que comúnmente se utiliza en otros países, donde estamos hablando de 18 años en adelante. Un artículo indica de que la edad promedio de los soldados de Ucrania que están defendiendo su patria es de 40 años de edad. Naturalmente estas acciones son leyes extraordinarias para poder enfrentarse al enemigo llamado Rusia, aunque tengan la mejor justificación, son leyes antipáticas para la población de Ucrania. Durante las últimas horas se reportaron las muertes de 10 personas a causa de los incesantes bombardeos de Rusia en las ciudades de Ucrania, donde esas personas fallecieron en un ataque de misiles contra la ciudad de Chernihiv que queda al norte de la capital de Kiev, a medio camino hacia la frontera sur de Rusia. Los misiles rusos aparentemente impactaron un edificio residencial, donde entre las 10 personas fallecidas hay dos niños y producto de este ataque hay 61 personas heridas. El presidente Zelensky también mostró su descontento hacia el occidente debido a que ha estado anunciando de que se ha quedado sin misiles interceptores y por eso no puede proteger las ciudades ucranianas ni su infraestructura eléctrica. De hecho, durante una entrevista indicó que los misiles para proteger la planta termoeléctrica de Tripiya, que es la más grande de Ucrania, se acabaron. Por ende, esta generatriz está completamente vulnerable para ser pulverizada por los rusos. El presidente Zelensky de Ucrania admitió durante dicha entrevista al medio noticioso PBS de los Estados Unidos de que sin la ayuda de los Estados Unidos, Ucrania no tiene ninguna oportunidad de ganar esta guerra. En el programa televisado del propagandista Solofyov, Margarita Simonyan, directora en jefe de RT, hizo la propuesta y el llamado para comenzar un programa de verdugos que serían utilizados para quitarle la vida a toda persona que no sea fiel a Rusia, comenzando con todos los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, incluyendo los que ya han sido ocupados por varios años, como Crimea, y que se podría considerar utilizar esos mismos verdugos cuando se necesiten en Polonia. Mientras tanto, en la Unión Europea, el oficial de Relaciones Exteriores, el señor Joseph Borel, indicó que sale más económico suprirle a Ucrania todos los misiles interceptores y cohetes que necesite y otros armamentos que el costo de reconstruir un país destrozado por los rusos. En otras noticias, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro continúa con su siniestro plan para tomar el control completo de la zona del Esequibo, donde le ordenó a los milicianos del país, que es un grupo armado organizado por el gobierno de Maduro, para repeler una invasión contra Venezuela, particularmente cuando se suscitó durante la administración del presidente Donald Trump, la posibilidad de una operación militar de los Estados Unidos en Venezuela para sacar del poder a Nicolás Maduro, donde en el presente, como les indiqué, el presidente Nicolás Maduro quiere utilizar esas milicias armadas del país para recuperar el Esequibo, donde les está solicitando a estos ciudadanos armados que deben preparar proyectos económicos, sociales e integrales, para más temprano que tarde, y así cumplir con la tarea histórica de recuperar el territorio del Esequibo. Así que, yo interpreto que, basado en la nueva ley que firmó y autorizó el presidente Nicolás Maduro con el nombre de Ley Orgánica para la Defensa de la Guyana Esequiba, se le está solicitando a estos ciudadanos armados que entren dentro de las zonas del Esequibo con sus armas para establecer poblados y establecer negocios. que sean autosustentables. De esta manera, utilizando lo que podríamos llamar colonos, Nicolás Maduro no tendría la necesidad de enviar las Fuerzas Armadas de Venezuela para tomar completo control del Esequibo. Otro tema interesante, tal vez ustedes habrán leído una noticia relacionada a que el presidente de Argentina, un país que está en severos aprietos financieros, compró 24 aviones militares usados tipo F-16 al país de Dinamarca. Mi única preocupación a este respecto es que mi ley está aumentando su retórica de que las Islas Malvinas le pertenecen al pueblo de Argentina y por ende siempre existe la posibilidad de que se vuelva a suscitar un conflicto bélico, particularmente cuando las Fuerzas Armadas de Inglaterra en estos momentos están tan debilitadas. En lo que tiene que ver con Sudán, en una actividad llevada a cabo en París, diferentes países como Francia, Alemania, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Europea hicieron un compromiso de enviar más de 2 billones de euros encaminados para brindar ayuda humanitaria a la población de Sudán. Recordemos que yo les mencioné a ustedes que los Estados Unidos habían suspendido sus ayudas al gobierno militar de Sudán, donde tomó la decisión de enviar dichas ayudas directamente a la población civil, ya que el gobierno militar de Sudán es una organización corrupta. Así que esperemos que estos 2 billones de euros puedan llegar a la población de Sudán como alimentos para combatir la hambruna, medicamentos y artículos de primera necesidad. Con todo y esto, como hemos visto en el pasado, siempre existe la posibilidad de que los grupos armados confisquen estas ayudas para su propio beneficio. Por último, en noticias que raspan en el mundo de los conspiralocos, están acusando a los chemtrails, específicamente a los trazos químicos utilizados para crear nubes artificiales, de ser los responsables de ser los responsables de las letales lluvias que están azotando a los Emiratos Árabes Unidos en estos momentos, donde el Centro Nacional de Meteorología en los Emiratos Árabes Unidos, que sería la agencia responsable de administrar cualquier proyecto de sembrar nubes artificiales en ese país, negó rotundamente que se estén llevando a cabo proyectos de modificación climática, donde se acusa a estos experimentos de causar severas tormentas de lluvia causando inundaciones en lugares como Dubái, donde les estoy mostrando un video de cómo se ve el Aeropuerto Internacional de Dubái. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un SuperSanks. Suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.